Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP, primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento, link en la descripción. ¡Oh, Tochekinu! Un nuevo vídeo de EAFC24 y oh, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros algo bastante interesante, y es que ha salido un nuevo grupo de objetivos en el que nos van a dar 16 sobres para el evento de los TOTI, bueno, para el evento de los TOTI si os dais prisa para completarlo antes de que acaben los TOTI, 16 sobres y 1000 puntos de experiencia, y no es para nada complicado hacer este nuevo grupo de objetivos, se puede hacer en Squad Battle, básicamente es un peñazo porque tienes que poner en Squad Battle, pero bueno, dejas los partidos jugando, ni siquiera tienes que jugarlos y ya, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver este nuevo grupo de objetivos, vamos a ver si es tan interesante como parece, porque como digo, un montón de sobres para el evento de los TOTI y 1000 puntos de experiencia, que es un nivel completo del pase de temporada, pues la verdad que siempre viene bien, así que nada, vamos a ver cómo hacerlo, vamos a ver dónde encontrar este nuevo grupo de objetivos, pero primero, como estáis viendo, me estoy haciendo por aquí un SBC, tengo un cross repetido y pues quiero meterlo por aquí, ¿vale? Pero bueno, como os iba diciendo, si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre, te va a tocar ni más ni menos que un TOTI, si no te suscribes no te va a tocar ningún TOTI durante todo el evento, y eso que solo quedan un par de días, así que suscríbete para tener suerte en estos últimos días de evento de los TOTI y conseguir tu tan soñado TOTI en los últimos días, ¿vale? Porque como digo, ya en un par de días se van los TOTI y no podrás conseguirlos nunca más, a no ser que los compres en el mercado, así que suscríbete al canal para poder tener mi suerte y conseguir TOTIs durante el evento. Bueno, que ya estoy mirando por aquí para hacer el SBC, que ya no me quedan ni medias de 83, ¿eh? Lo de mi club es de risa máxima, la verdad, no me quedan ni medias de 83, tío, esto... La verdad que tengo un problemita en el club para hacer ya SBCs, porque de tantos SBCs que me he hecho, chicos, está mi club pidiéndome un descanso, la verdad, mi club quiere ya un descanso, pero no lo va a tener, porque hasta que no acaben los TOTI hay que seguir abriendo sobres a ver si nos tocará algo, ¿vale? Así que bueno, entrego esto por aquí y nos vamos ya directamente con el nuevo grupo de objetivos, luego terminaré yo mis SBCs ya fuera de cámara, ¿vale? A ver si tengo suerte y me tocará algún TOTI, algún TOTI más, porque ya me han tocado dos, como sabéis, así que bueno, nos vamos a la sección de objetivos, por aquí nos vamos a directo y tenemos el nuevo grupo de persecución de equipo temático semanal, ¿vale? Como veis, al acabar el grupo nos van a dar un triple más 84, que es un buen sobre, y 1000 puntos de experiencia, que es un nivel completo del pase de temporada. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos 7 días para hacerlo y como veis son 15 objetivos, en cada objetivo nos dan un sobre, lo que serían 15 sobres, más el sobre de recompensa del grupo serían 16 sobres, ¿vale? Así que bueno, tenemos por aquí, gana un partido con al menos 4 futbolistas de la serie A en tu once inicial y te dan un player pick más 78, gana un partido con 4 futbolistas de la Premier League en tu once inicial, te dan un doble más 78, y así hay que hacerlo con las 5 grandes ligas, ¿vale? 4 jugadores de cada una de las 5 grandes ligas en el once inicial durante 4 partidos. Sí, durante 4 partidos, ¿no? Ah, no, durante ganar un partido simplemente, ¿vale? Como veis, serían Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y la Liga, ¿vale? 4 futbolistas de cada una de las ligas. Obviamente no vais a poder hacer estos 5 objetivos a la vez, porque son 4 futbolistas por ligue, son 5 ligas, pues son 20 jugadores y 20 jugadores no podéis poner en la plantilla, ¿vale? Ahora os explicaré la manera más óptima de hacerlo. Ahora tenemos Eredivais, Trendyol Super League, que es la Liga Turca, Liga de Portugal, MLS y Liga Saudí. De estas 5 ligas que os acabo de decir, en vez de 4 jugadores hay que poner 3 jugadores en el once inicial, ¿vale? Y ganar un partido, ¿vale? Así que sencillo. Y luego por último tenemos Liga F, la NWSL, que es la Liga Femenina de Estados Unidos, la Liga Femenina Inglesa, Liga Femenina Alemán y Liga Femenina Francesa, ¿vale? Estas 5 ligas, 2 futbolistas de cada una de las ligas, ganar un partido, eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Con las 5 grandes ligas, 4 futbolistas. Con las 5 ligas que os he dicho después, 3 futbolistas y con las 5 ligas femeninas, 2 futbolistas. Entonces, la manera más óptima de hacerlo sería poner 4 futbolistas de una de las grandes ligas. Por ejemplo, Serie A. Después, 3 futbolistas del área de Divais, por ejemplo. Ya llevarías 7 jugadores, ¿vale? Y luego poner 2 de, por ejemplo, la Liga F, serían 9 jugadores y 2 de la NWSL. Serían 11 jugadores, ¿vale? Entonces estarías haciendo 4 objetivos a la vez. Luego lo haces con otros cuantos, con otros cuantos sí. Y creo que en 4 o 5 partidos puedes tener todos los objetivos completados, ¿vale? En 4 o 5 partidos puedes conseguir 16 sobres, que si tenéis el club pelado de jugadores os van a venir bien. Y 1000 puntos de experiencia, así que es un objetivo bastante interesante que nos va a venir muy bien para conseguir cositas chetadas, ¿vale? Así que, bueno, nuevo grupo de objetivos. Ponedme en los comentarios si tenéis cualquier duda. Ponedme también si lo vais a hacer. Dejad vuestro super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.